1. Krampus. Es una criatura mítica que se encuentra en la leyenda de varios países de Europa, especialmente en las regiones alpinas como Austria y Alemania. Según la tradición, Krampus es un ser demoníaco que castiga a los niños malos durante la temporada de Navidad, en contraposición a San Nicolás, Santa Claus que premia a los niños buenos. La apariencia de Krampus varía, pero generalmente se le representa como un monstruo de aspecto demoníaco, mitad cabra y mitad humano. Suele tener cuernos y una lengua larga y serpenteante, y lleva cadenas que simbolizan su esclavitud a la Navidad. A menudo lleva un saco o una canasta en la espalda para llevarse a los niños malos. La noche del 5 de diciembre, víspera del día de San Nicolás, es la, Krampus Nacht, noche de Krampus cuando Krampus sale para castigar a los niños que se han portado mal durante el año. Los desfiles de Krampus conocidos como, Krampus Lauf, se han vuelto populares en algunas regiones, donde la gente se viste como Krampus y recorre las calles. Aunque Krampus puede parecer una figura terrorífica, su propósito es servir como un recordatorio para los niños de comportarse bien. Sin embargo, la imagen de Krampus ha sido suavizada en algunas áreas en tiempos modernos debido a preocupaciones sobre su naturaleza potencialmente aterradora para los niños. 2. El Duende Parlante, Zaragoza. La noche del 27 de septiembre de 1934, mientras los residentes del edificio situado en la calle Anselmo Gascón de Botor número 2 se adormían, resonaron unas estridentes carcajadas en la escalera, entre los pisos primero y segundo. Aquella fue la primera vez que se manifestó el Duende Parlante. El 15 de noviembre, la misteriosa entidad se dirigió a Pascual Alcover, el ama de llaves que trabajaba para la familia Grijalva, residentes en el segundo piso. La joven, de 16 años, afirmó que la siniestra voz masculina le había hablado desde el interior de la chimenea de la cocina. Decía. Ya estoy aquí. Las actividades del Duende se intensificaron y varios de los inquilinos presentaron denuncias, por lo que intervinieron las autoridades. Se levantó el suelo de la cocina, se inspeccionaron los tecos e incluso se derribó la chimenea encantada. No se encontró nada, pero un policía oyó al Duende decir, no se molesten, solo son 78 centímetros. Otro agente del orden le preguntó, ¿qué quieres, hombre? A lo que el ente respondió, nada. No soy hombre. Medios extranjeros tan prestigiosos como el periódico The Times, The Washington Post o la BBC se interesaron por el fenómeno. También acudieron al inmueble Videntes Famosos, así como la médium Asunción Jiménez Álvarez, que preparó una sesión de espiritismo para contactar con el Duende Parlante. Durante la sesión, la espiritista entró en trance y de su boca surgió una voz varonil e ininteligible. En aquel instante sufrió un colapso y falleció. En diciembre de 1934, la voz del ente desapareció. Su último mensaje fue, voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. El edificio fue derribado en los años 70 y actualmente existe un bloque de apartamentos en su lugar llamado, Edificio Duende. 3. Fantasmas de la ruta a Salamanca. La leyenda se ubica entre Atargea y Santa Catarina, justo donde en febrero de 2006 un camión se volcó al igual que otras personas al pasar los años. Es una historia de una madre con su hija, Laura y Violeta, respectivamente. La madre trabajaba por toda la república por lo que tenía que viajar constantemente, uno de tantos viajes fue en el camino a Salamanca, Guanajuato entre los municipios de Atargea y Santa Catarina. En la madrugada, Violeta, la hija, estaba manejando a una velocidad aproximadamente de 100 K, de repente en el camino se vislumbraba una silueta presuntamente de un hombre, sin embargo, no alcanzaron los frenos para detenerse y atropellaron a la silueta que se desvaneció como humo durante el impacto. Violeta al mirar por el espejo retrovisor vio al mismo hombre pero sentado en el asiento trasero de su automóvil, en ese momento, advirtió a su madre alarmadamente y cuando Laura volteó no había nadie, por lo que, le dijo que se calmara. Más adelante en el camino, Violeta sentía que alguien estaba apretando su cuello como si el espectro quisiera ahorcarla, la madre al escuchar a su hija que estaba siendo ahorcada volteó y en ese momento vio como la piel del cuello de Violeta se hundía y la jalaba hacia atrás. Al ver aquello, la mamá maldijo al espectro y la presión en el cuello de su hija fue disminuyendo hasta desaparecer. La experiencia fue tan sorprendente que ambas volvieron al sitio de los hechos pero en el día para confirmar lo que había sucedido. En esa visita vieron una cruz a orilla de la carretera en el punto exacto donde ellas tuvieron el infortunio y no tuvieron duda que era esa persona muerta quien trató de matarlas.